Anticipa a Meteorología Municipal una posible contingencia climática que se caracteriza por las bajas temperaturas. Antonio Morales Ocaña, meteorólogo del municipio, informó que actualmente la temperatura máxima que oscila entre los 23 grados era la temperatura mínima normal de la región en temporada de invierno. Precisó que la invasión de aire polar se mantiene día y noche y esto provoca que el efecto de calentamiento del sol a lo largo del día no logre incrementar la temperatura ni calentar el ambiente. Manifestó que el aire frío que está entrando viene 2 grados por debajo de la temperatura del ambiente. Ya la continuidad de las masas de aire polar que están llegando no solamente a nuestro país sino que invade todo Canadá y Estados Unidos pues da una continuidad de temperaturas frías. Ahorita una masa de aire polar que es la que está dominando la región que nos espera todavía una temporada muy fría, una temporada invernal que aunque oficialmente no ha llegado va a generar temperaturas muy bajas. Finalmente Morales Ocaña aseguró que a la región le espera todavía una temporada invernal muy fría. Actualmente está en vigor ejerciendo su efecto el frente frío número 15 que ya se está desplazando por los Estados Unidos y que está llegando, dijo, incluso al centro del mar Caribe. Este, aunado a la potencia de las masas de aire polar, está impulsando las temperaturas frías hasta Sudamérica.